Si más recorren Así que toma, baila como Chocoman Tu mirada sexy, beba, me tiene encoma Y baila la pistola, prepara la motona Chiqui chiqui plau, ya me tiene a volar Y sigue conmigo, yo como motiva Tan solo va a mirarme Quema pa' la liga, se arregla y seguida Se viste como champion, busca a su amiga Porque viene conmigo normal Y ocasiones dos Preparo a mi combo y pa' la disco me voy Tú andas conmigo, no andas con el papo Cámate, beba, que eso me lleva Está tan tranquila, que la noche espera Cámate, beba, que eso me lleva Está tan tranquila, que la noche espera Bebé, acércate Te quiero yo tener Acércate, baby Bebé, acércate Te quiero yo tener Acércate 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 Te quiero yo tener Acércate, baby Bebé Ven, acércate Te quiero yo tener Te quiero yo tener Acércate, baby Te quiero yo tener Acércate, baby PIPI PIPI Club Acércate 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 Acércate